Hola niñas, que tal? Vuelvo a postearles otro de mis videitos en esta ocasión Quiero mostrarles un sobrecito que me llegó con algo que pedí por ebay Es este sobrecito así todo chiquitico pero bueno, era para hacer una prueba Quería mirar a ver que tal me iba con el vendedor Que es pues alguien que está en Hong Kong Y lo que pedí fueron estos files o stickers para uñas Que son pues con esmalte de uñas y se pegan en cada una de las uñas Entonces lo que quiero es mostrarles como no los vamos a aplicar Para que pues cuando ustedes compren los suyos Si se animan a comprar algunos en algún momento lo puedan hacer Y bueno, he visto varios videos, las chicas que lo han hecho pues lo muestran de manera super fácil Así que vamos a ver como nos va Y espero les guste Así que vamos a empezar colocando acá Los cositos, los stickers en las uñas Bueno, estos son los stickers para uñas Vienen en 6 tamaños diferentes Vienen en su bolsita Lo primero que debemos hacer es medirlos Para poder saber cuáles son los tamaños Este por ejemplo es muy grande Este de aquí Que sería el que va en el dedo gordo Pero pues la verdad es muy muy grande Podría ser de pronto el que le sigue Y así sucesivamente Estas tiritas Lo que vamos a hacer es Quitarlas De aquí Y las vamos a aplicar en nuestras uñas De esta manera Así Como si estuviéramos forrando la uña Ya Y luego Si ustedes tienen Como se llama Cortacutículas Lo pueden hacer Pero si no O sea podrían cortarla con el cortacutículas Pero si no vamos a utilizar una lima Entonces limamos Aquí así 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 Para ir cortando el exceso De Este Que nos queda O de Este que tenemos acá Este cosito Así Bueno Vamos a quitar este pedacito Realmente acá dice que Esto hay que usarlo De manera rápida Porque si no se Se puede secar el El esmalte que esto trae Pero ahí está Así Entonces ya lo que tenemos que hacer es Como Refilarlo De todas maneras Vamos con este Palito A Ponerlo bien Aquí fijado A los lados En la uña Aquí ya por lo menos Estoy Ya lo que me queda Es como este cosito Este pedacitito Que me lo voy a cortar Con el cortacutículas Y lo mismo Del otro lado Si ven Es super 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 Fácil Bueno niña Ya he terminado De pegar Casi Todas Los stickers En las uñas Ya solamente Me falta este Ya aquí lo que dice Estos por ejemplo Que se ven más delgaditos De estos dedos acá Fueron los que me coloqué Por la parte recta Pues como para Que era donde estaba La parte más delgadita Que quise ponérmela En estos dedos más pequeños Aquí lo combine con este Aquí puse este grueso Digamos que La idea La idea Es que se lo coloquen La parte redonda Redondeada Ovalada Esta que está aquí abajo Se lo pongan En el borde de la uña Para que case bien Pero Si ven Por lo menos Este tiene El diseño Más delgado En esta parte De aquí Y más Grueso En la parte De afuera Entonces yo Lo que hice fue Esto donde lo tengo Delgado Me coloqué La parte de adentro Para que se viera Un poco diferente Y por eso fue que les dije Que iniciáramos así Pero bueno Ya aquí estoy terminando Lo que tenemos que hacer Obviamente Pues es presionar Un poco Luego haberlo puesto En estas uñas Eso se va a adherir Y ya luego Doblamos acá Un poquito Si de pronto Ustedes no tienen Las uñas muy largas Sus dedos no son Tan grandes Pues El foil Va a Permitirles De pronto Utilizar el pedacito Que se vayan aquí Que se quiten Con mucho cuidado Que pronto Lo pueden utilizar Pero bueno Yo para Ya los dedos Más grandes Si no pude Usar el restante Entonces ya aquí Quito El excedente Que me queda De El sticker Por decirlo así El sticker Que para mi Es un sticker Es como un cobertor Voy a cortar Este pedacito Aquí Pedacito chiquitico Que me quedó Y listo Entonces ya tengo Mis uñas Totalmente Cubiertas Miren que bonitas Se ven Se ven así Super diferentes Entonces no tuve Que utilizar Ningún platico De estampación Ni nada Por el estilo Sino que Lo que hice Fue Forrarlas Por decirlo así Entonces ya Lo que nos queda Hacer es Aplicarnos Un poco De Brillo Un poco De esmalte De brillo Vamos a buscarlo Aquí está O endurecedor Que aquí lo tengo También Vamos a usarnos Bien el endurecedor Aquí acabo De ver un daño Que me acaban De hacer mis Adorados perritos Ellos están Mejor dicho En todo Siempre están pendientes Cuando yo estoy Por acá grabando Pero bueno Ya aquí lo que vamos a hacer Es aplicar el endurecedor Y listo Esto es para Asegurar Un poco El La tira O el cobertor Y para darle Un poquito Más De Brillo Entonces Pues ya yo Quedo aquí Aplicándome Mi endurecedor Y mis uñas Ya miren Que fácil es Es súper Súper fácil Súper sencillo No sé Realmente Si aquí en Colombia Se consiguen En algunos almacenes No sé Pero si hay chicas Que los traen Yo definitivamente Voy a Comprar más Stickers De estos Porque la verdad Es que Son súper sencillos De hacer No me ensucio Tanto Como cuando Me aplico El esmalte Es súper rápido Y ahí Realmente Lo que tenemos Que esperar A que se seque Es el El endurecedor O el brillo Que nos estemos echando Y listo O sea No tenemos Que durar Horas Pintando Nuestras Uñas Y eso Me parece Genial Porque las Podemos cambiar Cada semana Con colores Súper distintos No tenemos Que ir a salones De belleza A pagar Cantidades Monumentales De plata De plata Por un manicure Y que de pronto No nos hagan Lo que nosotros Realmente queremos Sino que simplemente Escogemos el diseño Que nos guste Sacamos un ratito 15 minutos Media horita Lo que queramos Pues para Arreglar Nuestras uñas Y es Súper 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 Sobre todo Porque a veces Pasa Que se nos manchan Las uñas De pronto Haciendo algo Manipulando Algunos productos Y a veces No queremos Como aplicarnos El pintaguña Porque de pronto Nos mancha más Entonces Esta es una opción Súper económica Y muy muy buena Entonces Yo las recomiendo Realmente Yo se los recomiendo La verdad Que si Entonces Listo Ya tengo Mis uñitas Listas Aquí están Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Bye